Escribí esta canción para mi hermosa novia Marisa Zavala López Feliz cumpleaños, bebé Jamás olvidaré La primera vez que me pasaste Como que si fuera ayer Está grabado en mi mente Vías como el sol Como una flor en la primavera La melodía de mi corazón Eres tú y conmigo te quedas Eres tú y conmigo te quedas Eres tú y conmigo te quedas Y naceré el corazón Como una lluvia que se llena el río Daré la respuesta de mi oración Eres tú y contigo me quedas Eres un regalo de Dios Te guardaré como mi vida Cuidaré tu corazón Porque el tuyo y el mío se quedas No puedo en el mío se quedas No puedo en el mío se quedas No puedo en el mío se quedas A mi como una bella flor Quiero sembrarte en mi corazón No sé cómo me sucedió, pero sé que ahora te quiero Ví como una bella flor, quiero sembrarte en mi corazón En mi corazón Eres un regalo de Dios, te guardaré como mi vida Te daré tu corazón, porque el tuyo y el mío se quedan Tuyo y el mío se quedan, tu corazón en el mío se quedan